Un día domingo desde muy temprano inicié mis actividades, esperando mi taxi desde la enigmática tijuana en una de las avenidas principales al abordar el transporte, escuché que el conductor decía que habría un evento ese mismo día de autos clásicos en Rosarito, eso quedó en mi mente y lo guardé como una posibilidad de distracción para ir a visitar ese evento. Al concluir mis actividades decidí ir esperando el taxi y al abordar la segunda unidad para ir hasta Rosarito le pregunté al conductor que si tenía idea en dónde sería el evento de autos clásicos, él me dijo que no sabía absolutamente nada, entonces yo ya estaba en Rosarito así que decidí caminar por los rededores y al caminar me encontré con estos vehículos, les pregunté que en dónde sería el evento, ellos me dijeron que efectivamente habría un evento pero no en Rosarito sino hasta cerca de playas de Tijuana, yo no podía quedarme así entonces decidí tomar otro taxi para lanzarme hasta el lugar que me habían dicho, en el camino pude ver las caravanas de los vehículos que se dirigían hasta el evento, después de casi una hora de traslado hasta el lugar por fin llegamos, en el lugar ya se podía respirar un ambiente familiar de muchos autos y se podía escuchar la música, lo primero que vi al llegar fue este hermoso Impala 1963, un verdadero vehículo que me encanta, me fascina y además era convertible, un verdadero vehículo extraordinario con unos tonos y unos acabados y unos interiores espectaculares, pude ver las habilidades al estilo lowrider de los vehículos brincando parqueados en enigmáticas posiciones que solamente podemos ver en películas en algunas ocasiones, las chicas no se quedaron atrás, este vehículo realmente hermoso, el cromo que tenía una delicia, este veler, esas llantas al estilo cara blanca y los interiores totalmente resplandecientes, una delicia para los ojos más exigentes, ese Chevy y ese color me hicieron recordar a mi abuelo, todos los carros que ahí habitaban, coexistían en tiempo y forma, eran todo un espectáculo para los visitantes, vehículos y extraordinarias máquinas de la ingeniería que con todo el amor, dedicación y tiempo invertidos en cada proyecto, se volvían literalmente un miembro más de la familia. Los trabajos de hojalatería, pintura, plasmadas en cada unidad vehicular, así como la mecánica, hacían en cada momento de ese lugar un altar a los profesionales de los vehículos. La forma de vestir de los asistentes y de los dueños de cada vehículo, así como el contexto total del lugar, hacían una armonía que hacían recordar añejos tiempos. Me pude percatar del estilo de vida y de la influencia que tiene el estilo cholo en esta franja fronteriza, en donde se mezcla un estilo mexico-americano que confabula la nostalgia por la cultura mexicana y el deseo aspiracional de vivir en Estados Unidos con la intención de tener una mejor vida, por así decirlo. Pero sin olvidar las raíces del hermoso folclor mexicano y la cultura de los mexas que viven allá o de los que están en México y desean ir al otro lado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si te gustó, no olvides suscribirte, darle like, compartir y enviárselo a alguien que le podría gustar. ¡Gracias por tu tiempo y por llegar hasta el final de este video! ¡Con mucho cariño para ti! ¡Disfrútalo!